Es un momento, yo creo, decían hace un momento que histórico, al menos es la primera vez que lo firmamos, siguiendo la línea de lo que es común en las sociedades europeas, siguiendo ese intento siempre de buscar una comunicación continua, de buscar el entendimiento entre las instituciones y los representantes del tejido socioeconómico, así que va a permitir, en mi opinión, un diálogo más fluido entre el Ayuntamiento de la Ciudad y los representantes económicos y sociales de Segovia y de los trabajadores. En este caso, los representantes de los trabajadores, a través de sus organizaciones los sindicatos, los representantes del tejido empresarial de Segovia, a través de la Federación de Empresarios Segovianos y el Ayuntamiento de Segovia, que es la institución que representa a todos los segovianos. Se trata de eso, de facilitar una comunicación fluida, de tener un instrumento para formular propuestas y tomar decisiones relacionadas siempre con el fomento del empleo y con el desarrollo económico del territorio, que es lo que realmente nos compete y que en las circunstancias económicas que vivimos es fundamental. Estamos llamados a entendernos porque, además, las decisiones se toman por unanimidad. Tendríamos que aplicarlo en todo, al final, en tiempos en que es fundamental llegar a entenderse, hablar y entenderse. Acabamos de firmar un documento del diálogo social en el cual nos comprometemos los agentes sociales y económicos y el Ayuntamiento de Segovia a la creación de políticas comunes en desarrollo de nuestra comunidad, de nuestra ciudad. Y, por tanto, aunque los empresarios somos los que tenemos la capacidad para actividad económica, poner empresas, contratar puestos de trabajo, la realidad es que no podríamos hacerlo sin la ayuda de las Administraciones públicas y de un entorno económico adecuado. Aprovecho, además, aquí para decirle y pedirle a nuestra alcaldesa que, ahora que están haciendo los presupuestos, pues también tengan en cuenta que tienen que poner su granito de arena en esas políticas de empleo. Uno de los temas más importantes de este acuerdo que se acaba de firmar, entendemos, es la unanimidad. Es decir, aquí no hay imposiciones. Es un acuerdo firmado a cuatro bandas, dos sindicatos patronal y la Administración. Y si con uno de cualquier organización o el Ayuntamiento vete o diga que no, automáticamente ese acuerdo no va a llegar a su fin. No va a llegar a su fin. Con lo cual, va a haber que negociar muchísimo, va a haber que hablar mucho y entendemos que este acuerdo que se acaba de firmar es muy importante por el empleo.